Hola, papá. He estado pensando... ¿Te pasa algo? ¿Por qué no entras y hablas con Mary? Buenos días. Hola, Janet. ¿Estás bien? Muy bien. Oye, ¿has estado hace poco en nuestra casa? No, no después de lo que he oído hace unos minutos. ¿Qué has oído? Una forma de hablar que en mi vida había escuchado. Mi hijo es un buen católico. Nunca había utilizado ese lenguaje. Quizás lo haya aprendido en la marina, no lo sé, pero... nunca pensé que tú utilizaras palabras tan sucias. Mamá, nosotros no hemos ido. Jack se fue a trabajar temprano. Te oí como te estoy oyendo ahora. Yo no te miento. ¿Entonces quién fue? No lo sé. Alguien tiene que haber sido. Y además era tu voz. Dejémoslo, no quiero hablar más de ello. Me alegro de que hayas llegado. ¿Qué ocurre? ¿Y las niñas? Bien, están durmiendo. Tuve una discusión con tu madre. Ah, ¿sobre qué? No fue culpa mía. Yo estaba abajo en el sótano haciendo la colada y oí que me llamaba. Subí las escaleras, pero no estaba allí. ¿Habrá venido para llamar? Fui a verla y empezó a acusarme de que ya había utilizado un lenguaje sucio. Cariño, me tienes preocupado, haces demasiadas cosas con todas esas rifas, las flores de la iglesia, las reuniones del club. Está claro que debes de estar exhausta. Esto no es bien. Vas a tener que dejar algunas cosas. No, no tiene nada que ver conmigo. De acuerdo, solo quiero decir que deberías buscar tiempo para divertirte un poco. Deberías hacerlo. Venga, entremos en casa. Vamos. Vamos. Yo también estoy cansado. Venga, entremos en casa. Venga, entremos en casa. Jack. Jack. ¿Qué quieres? Me estabas acariciando ahora. No. Anda, vuélvete a dormir. Oh, no. Te ha tocado la taza buena. Tendría que haber llevado ayer a la imprenta la revista de las leonas y no hoy. ¿Te has equivocado? ¿No nos queda más que este? ¿Cómo te olvidaste? No hay camisas limpias. Dios mío, se me olvidó la colada. ¿Qué me pongo? Está en la secadora. Lo siento, Jack. Ahora lo traigo. No, no, no. Tranquila, tranquila. Ya bajaré yo. ¿Qué es lo que te pasa? Lo cojo yo. Diga. Ah, hola, Joe. Está aquí. Mamá, ¿estás bien? Claro que sí. Hola. De acuerdo. Oye. Ya vale, Colin. Estas son vestidas. No lo sé, supongo. Fue muy divertida, Joe. Esto es leche desnatada. ¿Cómo Colin se ha puesto a dieta? Cállate, mocosá. Hasta luego. ¿No tomas el desayuno? No tengo tiempo. ¿Y la cinta es, Iba? Está en la encimera. No está. Es para pegar mi trabajo. Si no, me suspenderán. Búscala, Son. Te aseguro que la puse en la encimera. Estaba ahí hace un par de minutos. La he visto. Te lo juro. Estaba aquí mismo. Ahí está, Ani. Pídele un poco a tu profesora. Mamá. Sí. Sí. Espera. Llévate esto también al colegio. Que os vaya bien. No. Adiós. Adiós, Tama. Dame un beso. Adiós. Adiós, Karina. Bien, adiós. Mamá. 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 Creo que hoy debería salir de casa. Pareces cansada. Quizá lo haga. Adiós. Mamá. Oh, mamá. Mamá. ¿Habéis leído esto? Una madre hace picadillo al perro para dar de comer a sus hijos Es mejor que picar a los hijos para dar de comer al perro ¿Y este otro? Un extraterrestre deja embarazadas a cientos de chicas Las cosas que creen algunos Janet, te toca A veces creo que Herb es un extraterrestre La siguiente ¿Qué es lo que te pasa hoy? Cora, ¿crees que estoy loca? ¿Tú? Eres la persona más cuerda que hoy conocí Mi marido no piensa así Tonterías, ¿cómo va a creer que estás loca? ¿Qué te hace pensar que estás más loca que los demás? Estoy teniendo pesadillas Pero las tengo durante el día Veo cosas, oigo ruido, siento lo que no percibe nadie más ¿Te ha pasado alguna vez? No, no puedo decir que me haya pasado esto Pero si de verdad estás preocupada Quizá deberías ir a ver a un psiquiatra ¿A un psiquiatra? Prefiero a los extraterrestres ¡Y ya está! ¡Millán! He hecho un pleno Bueno No me felicitéis todas a la vez Bien Una buena jugada Doctor Smith Ayúdeme Sin usted tengo miedo No me dejes solo Estoy aquí Soy yo El doctor Smith Hemos recurrido toda la zona Y encontramos Oye, Joe ¿Os dais besos franceses? Mamá, dile a Colin que se calle ¿Qué reís vosotras? Ni siquiera sabéis lo que es eso Yo sí lo sé A ver, ¿qué es? No tengo por qué decírtelo Si no quiero Yo no sé Es dar un beso con la boca abierta ¡Qué asco! Esto ya está Gracias, señora Smith Hace dos semanas que se me cayó el último botón Y la verdad es que pasaba frío Estad en casa antes de medianoche Claro Y no se preocupe Conozco bien Llegaremos tarde a la fiesta Que os divertáis Gracias Au, buah Eso es en francés Qué gracia ¿Ha vuelto ya, Katie? No, ¿por qué? Es como si se estuvieran bañando Yo no oigo nada Yo tampoco ¡Ay, me tira mucho! Vale ¿No oís nada? ¿El qué, mamá? Déjalo, voy a echar un vistazo Ahora mismo abajo Mamá ¿Por qué no esperas a que vuelva papá? Sigue peinando a son No hay por qué preocuparse No hay por qué preocuparse Gracias por ver el video.